Llegamos a Capit Premios Tato y hoy una foto que recorrió el mundo. Esta. Sí, MacGyver no supo arreglar su auto. No, de verdad. Sí, no, pero te cayó en mí. Vamos a agarrar a cada uno de los invitados y le vamos a preguntar ¿en qué momento te sentías MacGyver y cuando tuviste que resolver no lo pudiste hacer? Por otro lado, el momento 2011. Todas las respuestas en esta nota de CQC. Chicos, guarda que está arriba, que está agrandado. Guarda que es el ganador del chino, cuidado, permiso. ¿Qué es el pichoncito? El papi. Vos sabés que no puedo caminar, ¿no? Porque te están volviendo loco, ¿no? Te están volviendo loco. A mí la verdad me lo están comentando muchísimo. O sea, el elegido y el chino van ahí. O sea, en cierto momento lo ha superado ampliamente. ¿En qué Echarris se sintió MacGyver y cuando tuvo que resolver a los MacGyver no le funcionó? Absolutamente en todo. Yo soy totalmente inútil para cualquier quehacer. La última boludez que te pasó. Manual. Sacar una dicroica. ¿No hay manera? Me quemé primero. Después no salí así de esto que siempre me da miedo de arrancar todo. No hago las cosas bien. Cierra el año. Tu momento del año. Y fue ese momento donde empezamos a grabar esta novela, ¿no? Que nos trajo tantas satisfacciones. Esa es la parte linda y formal del actor productor. Vamos con la segunda. Tu momento del año. No lo hagas. No lo hagas. No, 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 no. No siento que ha sido un justo ganador. Bueno, te agradezco. ¿Te parece? Te agradezco. ¿Te convocamos al Chino 2012? ¿Sos el campeón? No te puedo fallar, pelado. Te cagaste. Guillermo, Guillermo, el pelado. Usted tiene que hacer estas cosas. Su momento 2011. En el programa fui muy feliz. Regresó mi hija de su colegio secundario. Padre celoso, Franchela, porque dijo con 18 años. Bueno, sí. Bueno, pero me pregunté nada más. Consulté nada más. Pero me preguntó los lindos momentos. ¿La nena trajo un novio? Sí. Sí, bueno. Qué hermoso. Es un chico que queremos mucho y está muy bien. Atado. Bien atado. Sí. Una cosa en la que Franchela se sentía un MacGyver y en el momento que tuvo que solucionarlo dijo no me funciona. Manualmente no he sido bueno nunca. El mínimo, el clavo, la luz. Jamás puedo sacar de un portalámpara una lamparita que quedó pegada. Le doy, le doy, le doy. ¡Tac! Se me rompen las manos y me lastimo. ¿Se ha clavado la de 60? Muchas veces. ¿O compra 40 para ahorrar un poquito la luz? No, no. Las de 60 que ya ahora hay que poner de bajas calorías, como se llama. Bajo consumo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Con la mugre que hay acá no se ve nada. No, no, que está sucio. ¿Sabés que me matás con la manoleta? Sos tan linda. Tu momento del año que hiciste. Este es mi momento del año. Cuando me enteré que estaba embarazada. Qué lindo. ¿Cuánto va de pancita? Cuatro meses y medio. ¿En qué te sentías MacGyver y en alguna situación que tenías que arreglar te diste cuenta que eras un inútil? Con los números, en matemáticas, un inútil. O sea, en el momento... Ahí. ¿Tu bandi? No, no lo voy a hacer. Vos muy mal. ¿Ocho por cuatro? No, por favor. ¿Ocho por cuatro? No, no sé cuánto es. Qué linda que sos. No, entro en crisis. ¿En serio? Sí, no sé. ¿Te agarra un ataque de pánico? No, 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 no. ¿Empezás el mostaza otra vez? ¿Te tiemblan las piernas? Sí, sí. No, por el bebé. Cuidemos al bebé. Por favor. Hagámosla fácil. Dos más dos. Cuatro. ¿Ves que sos una genia? Que lo único que te falta es dedicación. Tu momento 2011. Porque es momento de balance. Uy, hubo varios. Sí, el primer show de la OLA fue como... Momento 2011. Sí, sí, sí. Pensé que nunca iba a poder hacerlo, así que fue un gran momento, sí, para mí. Me vino algo a la cabeza de decir nunca iba a poder y ¿quién te dice, no? ¿En qué Flavia se sentía que era MacGyver y cuando tuvo que solucionar el tema no lo pudo hacer? Todos los días. ¿En qué sos una inútil? Un auto pasa algo y... Pero ahí te bajás directamente y llamás. No, 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 no. No, imposible, imposible. No, pero la cosa sí arreglo, sí, sí arreglo todo, ¿eh? ¿Qué arreglas? Todo. Eso se llama MacGyver, se llama Cailla. Obvio. ¿En qué vos te sentías un MacGyver y en el momento que tuviste que actuar como tal no lo pudiste llevar a cabo? Soy un inútil tiempo completo. Conducir, básquet, se va a armarte, cambiar lamparitas, irme de viaje, preparar marijas. Me preocupa que todos van cayendo lo de la lamparita. Hay un problema con la... Charry tiene problema con la dicroica. No, yo lamparitas cambio y bien, es una pelotudez. Cambiar lamparitas. Yo arranqué en el colegio industrial, en Carlos Paz, doble turno. Al pedo. Lo único que hice y le regalé a mi vieja que en Paz descanse fue una maceta. Tu momento 2011. Un momento 2011 cuando me convocó el pelado para el chino. Me pareció increíble, ante tantas figuras, ante tantas luminarias y personalidades. Que se nos habían caído. No solamente que él me lija. No me maté de esas. Perdón. ¿En qué sentiste que eras un MacGyver y cuando tuviste que resolver, eras un inútil? En el chino. No, pero el chino ya está. Tu casa, ¿quién coloca, por ejemplo, el plasma contra la pared? Yo no. ¿Quién limpia en tu casa? Yo no. ¿Quién hace la cama? Yo no. O sea, no sos un carajo. Yo soy un gran inútil doméstico. Momento tuyo 2011. Cada vez que me enamoro es el mejor momento de mi vida. Cada vez que me enamoro es como que, o sea, ni el éxito, ni la fama, ni el... No. El amor para mí es todo. Y sí. Podría dejar todo por amor. O sea, nos vamos los dos al sur y hacemos mermeladas. Sí, ¿por qué no? Te las unto así, en el pan. Te las unto, me gusta eso. Te las unto. Porque es ser más gauchita aún. ¿Vos estás de novio? Yo no hablo de mi vida. ¿En qué canosa se sentía en MacGyver y en el momento de resolver no pudo? En el amor. Soy MacGyver todo el tiempo. Porque viste que voy fracasando, voy de fracaso. Lo querés atar con alambre y no funciona. Yo digo, el amor es todo. Es lo más importante. Dejo todo y después fracaso, fracaso, fracaso. Y que algún día me va a llegar el amor de mi vida. Sería como la MacGyver del amor. Pero intento ser la mejor y... ¡Sos la mejor! ¡Ay, te quiero! Te lo encontré. Canosa está buscando el amor de su vida. ¿Y qué puedo decir? Que lo busque. No me das cuenta que no tengo suerte. ¿Querés ponerte el zapatito? Vení. Hagamos la de la ceniza. No, teneme, teneme. Ah, qué cosa. Se me tiene que secar el piecito porque no se me va a mantener. Si querés ahí te puedo llevar, pero hasta Palermo. ¿Hasta Palermo? ¿Está acá nomás? Sí, por eso. No, no. Escuchame. No, tenés que decir, te llevo hasta la luna. Te empujo hasta Mar del Plata, si querés. Bueno. Te la tomo. ¿Te la tomo? Eso es muy lindo. Es una cosa que no... La última vez que no habíamos sentí que se generó algo entre vos y yo. ¿Puede ser? Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés qué? Te digo, das mejor personalmente que en tele. O sea, en tele doy muy feo y personalmente feo. Personalmente me das, en tele no sabés. No, no, no. No es así, no es así. Me calentan. Personalmente digo, en tele no. ¿Qué por qué te lo conocís, eh? Nada, nada. A ver el morocito de perfume. ¿Viste? ¿Te corrí un frío? Cerremos, besemos, no sea otra cosa, ¿te parece? ¿Qué querés que hagamos, que nos besemos? Yo creo que sí. ¿Vos decís? Sí, me parece que sí. Pero me van a estar mirando en casa. Hace una cosa, apagá. Yo le digo un pico a Cacho Castaña, ¿es lo mismo o no? Se revienta la bailanda, ya comienza el show. Cierra los ojos. Cerrá los ojitos. ¿Cómo querés? ¿El piquito o chuponcito? No, no. Pico seco. ¿Pico seco? Pico seco. Chicos, esto por favor les pido que no salga a ningún lado. No, no, esto no sale. No, no, esto no sale.